Entrar al mar, helado, mis pies de puntillas, se resisten a andar. La piel grita, pero me mantengo, ya sabiendo que con el tiempo se convierte en algo que quiero. En algo familiar, la vida no siempre se viste del color que quieres. Los senderos están ocultos, la vida es tan como es. Nos sumergimos en esta melodía y la deriva del viento nos incita a jugar. Nos sumergimos en esta melodía, con las notas del viento aprendimos bien a amar. Una mirada loca, un recuerdo de mi padre, él no sabía bien amar. Un perdedor es un esclavo de su mente, sin poder salir mil intentos no se puede salvar. En mis venas corre fuego, es un regalo evidente, pero mi mente es diferente. He aprendido a serenar. Nos sumergimos en esta melodía y la deriva del viento nos incita a jugar. Nos sumergimos en esta melodía, con las notas del viento aprendimos bien a amar. Nos sumergimos en esta melodía y la deriva del viento nos incita a jugar. Nos sumergimos en esta melodía y la deriva del viento nos incita a jugar. Nos sumergimos en esta melodía, con las notas del viento aprendimos bien a amar. Nos sumergimos en esta melodía, con las notas del viento aprendimos bien a amar. Nos sumergimos en esta melodía, con las notas del viento aprendimos bien a amar. Recuerda, niña, cuando quieras entrar al océano de la vida, el agua fría te puede asustar. Pero sigue andando siempre, también cuando ya no puedas, sigue un poquito más. Y ahí la verás, esperándote la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!